Que extraño es el amor, difícil de olvidar, querer pedir perdón y no volverlo a hallar. Que extraño es el amor, un río de ilusión, que muere en el mar, cantando esta canción. Que extraño es el amor, que extraño es el querer, que extraño es el dolor, de no poderlo hacer. Que extraño es el amor, que extraño es el tocar, que extraño es el vibrar, con tu primer amor. Que extraño es el amor, tan lleno de pasión, que extraño es el amor, que extraño es el querer, que extraño es el dolor, que extraño es el dolor, que extraño es el amor, que extraño es el calor, que extraño es el amor, tan lleno de pasión, que extraño es el dolor, tan lleno de pasión, con tu primer amor. Que extraño, que extraño Que extraño, que extraño Que extraño, que extraño